Emita van varias veces que se me escapa de mi domicilio, que se quiere ir a Zacatecas y pasé el reporte a los policías y me hicieron un favor de agarrarme aquí en la central. Donde yo trabajaba pasó la patrulla y les hablé sobre la avenida de Primer Anillo. Ya les hice la seña y colaboraron conmigo en darme el apoyo, en darme la información correcta y ya hacer el apoyo sobre sus radios, hablar aquí a la central para que me pudieran ubicar a mi hija y detenerla. Se va a Zacatecas con un muchacho que conocí en Zacatecas. Nos brindan bien el apoyo, como lo estaban esperando, yo pillé el apoyo, me lo brindaron firmemente, luego se comunicaron con las autoridades correspondientes para avisar al traslado de mi hija, o sea, donde está, que me la pudieron localizar. Le agradezco de todo corazón por el servicio que está haciendo, que son muy eficientes y esperemos que sigamos así, que sigan así. Gracias. 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 Gracias.